Ya te lo veo. En la señal de Teno Radio con la dirección general del señor Rafael Cacela, en la gerencia general de producción, el señor Rubén Coronel, en la gerencia creativa, en la gerencia de producción de este programa Alejandro Gélez y que les habla Rafael Níñez. Hoy estamos conversando con la doctora Milagro Betancourt, que es la directora ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA. Claro, hemos tocado con mucho detalle las ventajas del arbitraje, las ventajas de la conciliación para los emprendedores y empresarios, de modo que ahorren dinero, ahorren recursos, ahorren tiempo, resuelvan productivamente sus controversias. Y vamos a insistir en el tema de las recomendaciones y en el tema educativo y de difusión de esto. Bueno, este programa está en la orden, pero entiendo que hay unos programas educativos y de formación. En el tema de la conciliación nosotros tenemos con la Universidad Católica de Prefeto desde hace 5 años un programa de conciliación comunitaria. Porque la idea de llevar esto, masificar esto, ha funcionado maravillosamente a través del programa de clínica jurídica y del parque social de la UCAB. Eso lo estamos, queremos hacerlo también con las otras universidades y en parte de nosotros. Tenemos un programa también con UCAB de profesionalización en materia de arbitraje y hacemos eventos muy puntuales. A partir del 18 de marzo vamos a iniciar un ciclo de talleres en materia de conciliación empresarial. expresamente para los emprendedores y los empresarios. Estos talleres comienzan el 18 de marzo, ahí va a haber uno mensual, van a ser en el Hotel Mario. Y la información la van a poder encontrar en nuestra página web y en la página web de Benancham. Vamos a repetir las dos páginas, por favor. La nuestra es www.setca.org.be y la de Benancham es www.benancham.org. ¿Y el Twitter? El Twitter es arroba setca.org o arroba benancham. Allí van a encontrar toda la información para estos talleres en particular que están dirigidos más que para los abogados que ya nos conocen bastante con el tema de las universidades, para los empresarios, para los emprendedores y personas que se quieran relacionar con este mecanismo de solución. Bueno, pues muy bien. Estamos muy agradecidos de haber contado hoy aquí en Gerencia para Todos con la presencia de la doctora Milagro Betancur, quien es la directora ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y Agritaje Cerca, con quien haremos más programas, dado el interés que existe, sobre el tema del manejo alternativo de conflictos. Y lo productivo que esto resulta, por favor, entonces, vamos a estar muy en contacto con el CETCA, con el Centro Empresarial de Conciliación y Agritaje, con Benancham. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden y los invito a que visiten nuestra página y nos sigan en nuestro sitio. www.setca.org.be y arroba setca.org. Gracias. Bueno, muchísimas gracias amigos que nos sintonizan a través de la señal de TNORadio.com con la dirección general del señor Rafael Casella, en la gerencia general de producción de la estación, el señor Rubén Coronel, en los controles, nuestro ingeniero, el señor Wildry Martínez, en la gerencia de producción de este programa y gerencia creativa de este programa, el señor Alejandro Nieves y quien les habla, Rafael Nieves. que tengan un productivo día. ¡Hasta mañana! Muchas gracias. Muchas gracias. Todo bonito. Muchas gracias. Los temas interesantes...